Adelante, mi Cris. Bueno, ¿cómo va el tema de Alan Mosso, mi crío Pablo? Intercambiando algunos puntos claves con algunos colegas y gente que tenemos ahí como fuente principal cercana a la universidad. Este tema de Alan Mosso a Chivas parece que se está complicando porque Pumas dio cuenta de pronto que a este jugador lo tienen que vender. Tiene que ser un negocio puro de venta, así de sencillo. Se habla de cinco millones de dólares. Si Chivas lo quiere, dicen que tendría que desembolsar esa cantidad de dinero. En el caso de este jugador César Huerta, la verdad es que única y exclusivamente existe el interés por parte de Pumas. Se había dicho o se había hablado del cambio, pero no es así. Es interés directo de Pumas por el jugador. Y por otro lado, si Chivas quiere a Alan Mosso, tiene que pagar una muy buena cantidad de dinero la directiva que comanda a Mauri Vergara.